con el nombre y la compañía que representas. Entonces, mañana, claro que es un resultado muy importante, pero desde ya ya dejo una mensaje para la afición que nos apoya mañana, que nos ayuda porque va a ser muy importante para nosotros. Y claro, nosotros estamos tranquilos, sabemos que es un partido muy, muy difícil, pero todavía queda mucho porque el Valle es muy perigoso. Hola Casemiro, aquí. Sí, Tatiana Mantovani de Esporte Interativo de Brasil, te voy a preguntar en portugués. Amanhã você vai encontrar com o Xavi Alonso, que fue otro camisa 14 do Real Madrid. Yo quería te preguntar como es que enfrentar o Xavi Alonso y si se você acha que tiene características parecidas con él de juego. Bueno, sabemos que o Xavi Alonso tiene una calidad inmensa. Es un jugador que manda en el medio de campo del Bayern de Munique, es un jugador que aprendí mucho con él aquí en el Real Madrid. Y cuando él salió, desejei para él mucha suerte, pero claro que mañana no quiero desejar suerte a él. Creo que mañana, tomara que él no haga un buen juego y nos salimos con la victoria, claro. Hola, buenos días. Casemiro, también en portugués le pregunto a Tino Marcos de TV Globo de Brasil. O casi, aconteceu la semana pasada un lance inesperado en un ônibus de Borussia, que repercutió y até adiós la partida. Quería saber, desde el punto de vista de ustedes, que juegan en un time tan visado como el Real Madrid, molesta un poco, tira el enfoque del juego. Estas cosas que pueden pasar es un ingrediente desagradable, ¿no? Nosotros estamos tan concentrados en el partido que ni siquiera lo pensamos. Está claro que el Real Madrid tiene un sistema de seguridad excepcional, con unos profesionales muy buenos. Evidentemente, eso preocupa porque son jugadores de fútbol como nosotros. Pero nosotros estamos tan centrados en el partido, tan centrados en lo que vamos a hacer en el campo, que lo que pasó con el Borussia, nosotros estamos tan centrados en el partido que no nos afectó al equipo. Hola, Kasi. Alberto Navarro, directo para RealMadrid.com. Os conocéis muy bien, el Real Madrid y el Bayern. ¿Cómo le podéis hacer daño al Bayern? Mira, yo creo que el míster está haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Porque en el partido de ida nos dejó bien claro que tenemos que hacer dentro del campo. Y mañana, claro, que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado. Porque, recuerdo, si viralmente el 2-0 puede complicar el partido. Entonces, yo creo que tenemos que mantener la concentración y, claro, hacer lo nuestro, seguir lo nuestro, con la afición nos apoyando, siendo demasiado importante eso. Aquí, Casemiro, a tu derecha, Carlos Muñoz para defensa central. Tanto Modric como Toni Kroos, si ven una amarilla mañana, se perderían en una hipotética semifinal de Champions. ¿Esto, digamos, a ti te afecta de algún modo? ¿Les vas a tener que sobreproteger, por decirlo de alguna manera, de cara mañana? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque, claro que son dos jugadores muy importantes y hay que tener cuidado. Pero nosotros tenemos una gran plantilla. Nosotros tenemos una gran plantilla. Los jugadores que, si no juegan la semifinal, va a tocar a otro a jugar. Claro, si ganamos y hacemos un buen partido, va a tocar a otro y va a jugar y va a intentar ser lo mejor. Porque tenemos una gran plantilla. Hola, Casemiro. Zlatka Zambó, de BG Fútbol. Tuvisteis un rival muy fuerte en la final en Milán. ¿Cree que la memoria de este final os puede ayudar de alguna manera o dar algunas pautas como eliminar mañana a Bayern? Yo creo que mañana tenemos todo para hacer un buen partido. Porque estamos con muchas ganas de jugar. Tenemos claro qué vamos a hacer mañana. Y claro, hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está hecha. Hay que hacer un buen partido porque el Bayern es muy peligroso. Tiene jugadores de mucha calidad. Y, como dice, nosotros tenemos un buen resultado. Pero nosotros vamos a seguir lo nuestro, a jugar lo nuestro, a intentar ganar para pasar a la eliminatoria. Mariano Trujillo, Fox Deportes para Estados Unidos. ¿Cómo podría afectar en el terreno de juego la posible alineación de Lewandowski que no estuvo en el primer partido? Sin duda es un gran jugador, ¿no? Sin duda Lewandowski es un gran jugador. Pero yo siempre digo que el Bayern tiene jugadores de mucha calidad. No tiene que se preocupar solo con Lewandowski. Claro que es un jugador a más. Pero el jugador que toca jugar mañana, el jugador que toca defenderlo, hay que hacer lo mejor. Porque ellos tienen una gran plantilla, tienen gran jugadores. Y sin duda va a ser un gran partido porque los dos equipos tienen una gran plantilla. Hola Casemiro, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. El otro día le preguntaban a Mauro Silva por ti y se deshacía en elogios. Y bueno, dio un poco el visto bueno a la comparación entre él y tú. ¿A ti la comparación con Mauro Silva te gusta o te da un poquito de vértigo? Bueno, tú recibir elogios de jugadores que has hecho historia en el mundo del fútbol es importantísimo. Se siente muy feliz, se siente muy contento. Pero yo intento mantener la tranquilidad. Sé que quiero crecer mucho en el mundo del fútbol. Y nada, claro que es importante recibir elogios de un gran jugador como él. Un jugador que siempre he visto jugar en Brasil. Entonces para mí me siento muy feliz. Vamos a hacer la última pregunta para Casemiro. Hola Casemiro, Sergio Santos del Diario Gas. Quería preguntarte por tu demarcación en el campo. Porque Ramos está percibido de sanción. Si Ramos viese una amarilla, ¿tú te sientes preparado para jugar de central? ¿Es una posición que te resulta cómoda? Tengo que preguntar, míster. Claro que quiero jugar. A mí me da igual si sea central o portero. Yo quiero jugar siempre y ayudar a Real Madrid a vencer. Claro que me siento más cómodo de medio centro. Pero si el míster necesita lo que sea, estoy aquí para ayudarlo. Terminamos la rueda de prensa de Casemiro. Se va a retirar el jugador para seguir preparando el partido.